Objetivo claro, gobierno busca reactivar producción para disminuir los precios. Firme posición, mesa de la unidad asegura que consulta educativa es fraudulenta. Acuerdo satisfactorio, Ford reactivará operaciones en 15 días tras reunión con ministros. Hoya montada, así califica diputada Solórzano denuncias del titular de Interior y Justicia. Alerta desde el occidente, gobernador del Táchira denuncia plan para derrumbar puentes. En el ojo del huracán, el Vaticano es señalado de ocultar abusos sexuales a menores. Potencia criolla, Víctor Martínez conecta su quinto jonrón de la temporada. Vivito y coleando, Chespirito le sonríe a la vida una vez más. Noticiero Fenevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 3 minutos y aquí estamos listos para llevar información en un día interesante. Así es, un día, es el día internacional sin dietas. ¿Eso qué significa? Yo no sé, yo creo que para el que está gordito seguro va a ser para desatarse. Pero bueno, a lo mejor es un día para darte un... Un gusto. Un gustico, exacto. Bueno. Salirte de la rutina. Darse un buen gusto un día martes es darle continuidad de manera adecuada a una semana. Hasta el domingo. Bueno amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Noticiero Fenevisión. Vamos a comenzar de inmediato nuestro acostumbrado recorrido informativo. Vamos a hacerlo en el oriente del país. El primer contacto lo vamos a hacer en Sucre con Joan Natalí Ceballos. Buenos días, Joan. Con la problemática que presentan las madres y padres procesadores, desaparecemos en el estado Sucre. Y es que más de 4.000 personas que laboran en las cocinas de las escuelas manifiestan que perciben por día laborado de 49 a 60 bolívares. Requieren mejoras en el pago que reciben y poder contar con un seguro que los respalde en caso de accidentes laborales. Muchísimas gracias, Joan Natalí. De Sucre vamos a pasar ahora a los estados Huarico y Trujillo. Y el contacto de inmediato es para Eliezer Hernández. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Padres, representantes, alumnos y docentes del estado Huarico han decidido protestar para rechazar la consulta por la calidad educativa y la implementación del decreto 058. Señalaron que a partir de este momento se mantendrán en las calles para manifestar su descontento. Incluso indicaron que acciones similares podrían repetirse en distintos municipios de esta entidad. Hola, buenos días. Ya ayer lunes inició la consulta de la reforma educativa en el municipio Valera que se aplicará a las instituciones de las seis parroquias de este municipio este próximo 9 de mayo. Se conoció que las encuestas se harán en dos días. Uno para los estudiantes y otro para las madres, padres y representantes que deseen participar. Esta encuesta se aplica en el estado desde el pasado 23 de abril y se espera llegar a las 1.800 escuelas de Trujillo bajo líneas directas del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, José. Bueno, amigos, nosotros vamos a continuar nuestro recorrido en el occidente del país. El contacto de inmediato es con Gustavo Velasco. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Acá en Maracaibo los estudiantes de la Universidad del Zulia van a participar este martes en el desarrollo de lo que es el Consejo Universitario de esta casa de estudios con la intención de primero presentar una serie de propuestas de lo que ellos han denominado la segunda fase de protestas pacíficas y también entregar al Consejo Universitario documentos con propuestas para evitar perder el semestre. Es el informe que tenemos desde el estado Zulia a esta hora. Buenos días. Aquí en el estado Lara, la alcaldía de Iribarren limpia el llamado Dren X que cruza Barquisimeto de Oeste a Norte. Cuadrillas liberan este canal de desagüe de basura, escombros y maleza erradicando un foco de contaminación y evitando que se desborde cuando comience a llover. Desde hace cinco años no recibía mantenimiento y ahora es tarea de los vecinos no lanzarle desperdicios. Muchísimas gracias, Lirio. Bueno, vamos a continuar en este recorrido hacia el estado de Aragua. Zulimar Duhamel nos informa sobre el problema de la vialidad que se ha presentado en una avenida del estado de Aragua. Buenos días, Zulimar. Buenos días, nos encontramos en la prolongación de la avenida Aragua en Maracay. Desde acá, quienes habitan el sector y dueños de empresas aseguran que esta importante arteria vial se encuentra en total estado de abandono. afirman que gracias a los enormes huecos que se mantienen en el sector sus vehículos sufren averías a diario y por las noches, por la falta de alumbrado el AMPA común accede las suyas por lo que extienden el llamado a las autoridades municipales para que tomen en cuenta la situación y se apersonen a solucionar esta problemática. Muchísimas gracias, Zulimar. Ahorita de Aragua vamos a Yaracuyi Cogedes y el contacto de inmediato es para Joel Vargas. Buenos días. Buenos días, en el simoncito comunitario Tesoro de San Antonio, en la ciudad de Chivacoa madres integrales, representantes y docentes hacen un llamado a la alcaldía para que se aboque a la culminación de los trabajos de remodelación que venía realizando en este centro de educación. Además, le exigen al gobierno nacional que les notifique cómo será su nuevo sueldo porque todavía perciben 2.900 bolívares mensuales. Reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yaravisión. Buenos días, en Cogedes. Amanecemos desde Fundabarrio, en el municipio capital, donde sus habitantes denuncian vivir un calvario, producto de las múltiples problemáticas que presentan, entre las que destacan el colapso de las cloacas, el mal estado de las calles, falta de alumbrado público e inseguridad. Además, señalaron que el agua potable que consumen está contaminada, lo que ha generado la proliferación de enfermedades. Hacen un llamado a las autoridades para que atiendan a esta comunidad. Muchísimas gracias, Gregor. Y bueno, amigos, el ministro de Transporte Acuático y Aéreos y jefe del órgano superior de la economía, Eber García Plaza, señaló que no se debe satanizar la nueva etapa de la ofensiva económica. El propósito es estimular el proceso productivo. Anunció que dentro de la ofensiva que adelanta el gobierno, se iniciaron inspecciones y fiscalizaciones para evitar la desestabilización económica. Este aparato productivo con ese fenómeno de la oferta de la demanda que automáticamente pega sobre el precio, nosotros automáticamente vamos a tratar que reactivando este proceso productivo se dispare la producción que automáticamente pueda cubrir la demanda y lleve los precios hacia abajo. Pero estos factores de abastecimiento producto de esa producción pudiesen ser afectados. Pudiesen ser afectados y por qué y por eso el proceso de fiscalización. En el tema del acaparamiento, boicot y contrabando de extracción y desvío de productos a otros mercados o al mercado informal. Sobre los puertos y aeropuertos, señaló que han reactivado varios terminales aéreos del país y se realiza una inversión importante en el nuevo puerto de contenedores en La Guaira. Nosotros vamos a tener la posibilidad de materializar esa zona económica del Mercosur, Petrocaribe y países de Larva porque ese va a ser un puerto de transbordo donde van a recibir hasta dos busques post-Panama de ocho mil contenedores que llegarán aquí la mercancía y en vez de hacer el transbordo en Panamá, en Cartagena o en Jamaica lo podrán hacer desde Venezuela para distribuir la carga en Sudamérica. ¿Ese va a ser en La Guaira? Ese va a ser en La Guaira. Eso va a ser ahorita en el mes de octubre con el favor de Dios la posibilidad de tener un terminal de contenedores de los más modernos del mundo gracias al acuerdo entre Portugal y Venezuela. La Comisión de Educación de la Mesa de la Unidad insiste en que la consulta sobre el currículum educativo es fraudulenta. aseguran que no existen otros representantes de esta organización en la materia. Claudia Andrade nos informa. Aquí la única instancia educativa que tiene la Mesa de la Unidad es esta. La MUT está jante al señalar que al participar en encuestas se estaría legitimando el proyecto ya diseñado por el gobierno. Destaca que en el laxo fijado no da tiempo para desarrollar un nuevo currículum. Nosotros hemos insistido en que esa consulta es una farsa. No podemos acudir a respaldar una consulta que es absolutamente manipulada. Consulta que tiene respuestas muy claras en la Constitución. El currículum está, lo hemos visto, está en la página del portal del Ministerio de Educación. Los libros están publicados. Bueno, ¿qué va a hacer el ministro con 30 millones de libros? ¿Se los va a comer? Porque nosotros hemos dicho que esos libros son material de adoctrinamiento. Piden al gobierno crear un instituto con autonomía para evaluar la calidad de la educación. ¿Quién va a participar del procesamiento de la base de datos de esa encuesta? Abra los ojos y pregunte por qué usted no puede participar sobre lo que existe. Mucha gente fue engañada en su buena fe con esta consulta. Estamos absolutamente convencidos de eso. Y otros, como dice, me apunta la profesora Lilia, obligados. En la MUD insiste en que el gobierno debe comenzar por eliminar el decreto 058 que a su juicio le resta autoridad y responsabilidad a los directores y docentes de las escuelas. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión. Vamos a hacer la primera pausa. En breve regresamos. 7 de la mañana, 15 minutos. Los ministros de Industrias y de Transportes sostuvieron una reunión con directivos de Ford y Toyota con el fin de fortalecer el sector automotriz en el país. El Trudy informó a través de su cuenta en Twitter que se llegó a un acuerdo con la automotriz Ford para que sus operaciones en el país se reanuden en 15 días. En la reunión con los directivos de Ford trazaron un cronograma de liquidación por 320 millones de bolívares que permita a la compañía cancelar las deudas contraídas con proveedores. El ministro de Transporte también señaló que se convocará a una subasta para empresas ensambladoras en la que la compañía participará para importar insumos y repuestos. A juicio de la diputada alparlatino de Elisa Solorzano el titular de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres no garantiza la seguridad en el país. Nosotros le pedimos con seriedad que no gaste la plata del impuesto de los venezolanos en pagar falsos informantes. Nosotros sabemos que la palabra de derechos humanos es una frase muy molesta para usted. Solorzano aseguró que esos informes sobre la situación del país no forman parte de ningún plan desestabilizador. Afirmó que el delito es violar los derechos humanos y no informar sobre ello. El vicepresidente de la República Jorge Arreaza ratificó que el gobierno bolivariano siempre alzará la voz para exigir justicia para las personas que están encarceladas en el mundo por lo que calificó como injustos en los sistemas del impeliarismo. Desde el Cuartel de la Montaña en compañía del antiterrorista cubano René González conocido como uno de los cinco héroes Arreaza afirmó que estos hombres y todo el pueblo de Cuba cuentan con el apoyo y la solidaridad del Ejecutivo Nacional y del presidente de la República Nicolás Maduro. Estos son de verdad para nosotros héroes los que evitan actos terroristas los que evitan la muerte los que dan la información y fíjense todavía tenemos tres de ellos bueno en prisión tras los barrotes de un sistema de justicia injusto como es el de los Estados Unidos pero como bien decía René nosotros desde Venezuela alzaremos la voz cuantas veces sea necesario y llamaremos a que el gobierno de Estados Unidos piense y repiense y tome la decisión justa. Siete heridos y 18 detenidos fue el saldo que dejó una protesta registrada en Nahuanagua Estado Carabobo Randolfo Blanco con la información. La mayoría de los heridos y detenidos fue durante un enfrentamiento entre la Policía Guardia Nacional y manifestantes que cerraron el paso por breves minutos en la autopista del Este. Pues las cosas no pueden ser así todo tiene que ser con la mano de Dios que lo que Dios diga y más nada no es abusar de las cosas es de ganas de ellos de hacer el lujo de golpear a las personas de maltratarlas no es ese el motivo con la vara que midieres y ser medido Líderes políticos del municipio denunciaron que los efectivos policiales aparentemente utilizaron municiones ilegales para repeler la manifestación El compañero que se encuentra en este momento hospitalizado en el hospital metropolitano que le fue sacada una metra de la espalda nosotros nos encontramos ya en contacto con los abogados del foro penal vino un representante de la fiscalía entre los heridos que se registraron está el teniente coronel Fran Osuna comandante del destacamento 24 de la guardia nacional quien cayó y seleccionó una mano cuando repelía a los manifestantes en Carabobo Hernando Foblanco Noticiero Benevisión Gustavo Ojea camarógrafo de Noticiero Benevisión en Carabobo fue ingresado de emergencia en un centro clínico tras quedar aturdido por la explosión de un cohete cuando ocurría una protesta en el municipio de Nahuanagua la cercana explosión del petardo de gran tamaño provocó que nuestro compañero de labores perdiera el equilibrio y cayera al suelo con un fuerte dolor en los oídos los médicos le diagnosticaron síndrome vertiginoso y ya fue dado de alta gracias a Dios que se recupere pronto la fiscal general Luis Ortega Díaz informó que los funcionarios supuestamente implicados en el asesinato de la estudiante Geraldine Moreno fueron puestos a la orden del ministerio público Ortega Díaz expresó este lunes que las 142 investigaciones que inició el ministerio público han avanzado satisfactoriamente el comandante de la guardia nacional el general justo Novera Prieti puso a la orden del ministerio público las personas que están señaladas presuntamente en el homicidio de la joven Geraldine Moreno es decir el comandante de la guardia nacional agarró y puso a los funcionarios a la orden del ministerio público ahí se ve la vocación que tiene nuestro estado venezolano de querer que se investiguen los hechos que ocurrieron durante esos días La fiscal general Luis Ortega Díaz rechazó las instalaciones que han sido quemadas durante las protestas En los últimos tiempos el acceso a los medios digitales se ha masificado y son diversas las motivaciones que hacen que muchas personas se suscriban como usuarios de redes sociales siendo una de las más populares en nuestro país Twitter Endrina Yepes nos presenta un trabajo en el que muestra una de las aristas que tiene Twitter ser fuente de información Bueno pues uno se informa de todo lo acontecido en el país y fuera del país No todo lo que está por internet hay que creerlo ni Twitter ni Facebook ni nada de esto porque cualquier persona puede colgar algo que no es verídico Si la sabes usar creo que que es la mejor forma de mandar información que sea útil para las personas Cuando pensamos en el impacto de las comunicaciones en Venezuela surgen interrogantes a la luz del análisis de la veracidad de la información y contenidos que se difunden a través de los medios digitales como fuente primaria o complementaria y el eco que estos pueden tener A pesar de los esfuerzos por contrastar fuentes no existe en Venezuela una cifra oficial de usuarios de Twitter aunque es coincidente que en los diversos rankings nos posicionan entre los países que más usuarios tienen de esta red social Es indudable el impacto de las informaciones difundidas como los errores recurrentes que se cometen al no acudir a fuentes oficiales para verificar y contrastar la información Iniciativas como la de El Medio Eres Tú procuran hacer un uso responsable de las redes y concientizar a los usuarios en hacer un periodismo ciudadano con parámetros éticos en forma y fondo La campaña tiene varias frases clave que es capturar la información difundir la información compartirla antes de todo eso verificarla y ayudar ayudarnos entre todos hay que crear grandes redes organizadas en la organización está la base de todo esto si eso se logra pudiera asegurar que se va a ver un cambio visible en la manera entonces que es la información que compartimos porque la información que compartimos se convierte en una información verificada simplemente personas que en lo que en medios tradicionales hemos denominado nuestra audiencia que utilicen herramientas periodísticas para informar eso en vez de reñirse con el periodismo tradicional nos ayuda nos apoya ¿por qué? porque es mucho más fácil el periodista ciudadano ayuda a reconocer mucho más fácil a los protagonistas de la historia Twitter en este caso te permite una verdadera democratización de los contenidos que tú quieres consumir tú eliges a quien quieres ver si una cuenta tiene más o menos seguidores pues esos seguidores quieren definitivamente leer lo que esa cuenta dice aunque tú o yo no podamos estar de acuerdo con esos contenidos iniciativas como la del medio eres tú en esto bueno yo te doy las herramientas para que tú digas lo que quieres decir pero lo digas sin herir a nadie sin afectar a nadie especialistas en redes sociales coinciden en que no se trata de procurar autocensura en los usuarios de las redes pero si de crear conciencia del impacto que pueden tener lo que se difunde un inocente tweet o retweet puede potenciar informaciones falsas y generar incertidumbre en la población se desprenden del análisis de las redes sociales consideradas como medio de información que existe la necesidad de fomentar más que seguidores pensadores que se debe tratar de moderar el lenguaje tono y forma debate que por naturaleza no tiene moderador y la responsabilidad de ser más racionales que emocionales a la hora de difundir informaciones hay una línea muy estrecha que separa la información de la opinión y el reto para los periodistas es convertirnos en fuentes de información más que de ideologización Endrina Yepes Noticiero Benevisión bueno amigos vamos a hacer una segunda pausa en breve regresamos el gobernador del estado Táchira José Vilma Mora denunció un plan para derrumbar los puentes en la troncal 5 vía que comunica al Táchira con Barinas en la troncal 1 que conduce a Mérida y en la vía hacia la frontera también hizo un llamado a los estudiantes para que cesen las protestas la protesta debe ser para ideas nuevas la protesta debe ser para proyectos innovadores la protesta debe ser para la paz entonces llamamos a la paz nuevamente la paz que sea el elemento que mueve nuestros corazones Vilma Mora aseguró que hay un plan para eliminar a dirigentes políticos y que existen evidencias en una serie de panfletos que han circulado en la entidad en materia económica informó que más de mil millones de bolívares serán invertidos en la construcción y en mejoras para la vialidad en bolívar enfrentamientos entre efectivos de seguridad y estudiantes se mantuvieron por largas horas frente a la universidad católica Andrés Bello en su sede de Puerto Ordaz Jessica Brizuela nos tiene los detalles la avenida Loughlin justo donde se encuentra el acceso a la universidad católica Andrés Bello permaneció cerrada por varias horas estudiantes rechazaron la privativa de libertad para Javier Becles quien padece de síndrome de Asperger aquí los jueces están privando de libertad a la ciudadanía sin ni siquiera oír los descargos de la defensa la gente está siendo detenida y prácticamente secuestrada hasta del sitio donde va caminando mientras tanto padres y representantes del colegio Loyola exigen a las autoridades el cese de la violencia es lamentable la situación que está ocurriendo dentro de nuestra institución porque funcionarios de la Guardia Nacional no se están midiendo en sus actuaciones el joven Becles permanece en la clínica La Esperanza donde se le practican exámenes médicos desde el estado Bolívar Jessica Brizuela Noticiero Benevisión la superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos Andreina Tarazón inauguró dos oficinas en Caracas que servirán para recabar denuncias por el incumplimiento de la ley orgánica de precios justos una de estas operará en la torre oeste de Parque Central y la otra en la avenida Libertador señaló que prevén atender a más de 7.200 denuncias mensuales con un equipo de abogados y fiscales Esperamos que a partir de este momento podamos agilizar un conjunto de trámites que tienen que ver precisamente con dar respuesta oportuna a nuestro pueblo en la canalización de denuncias no solamente sobre ilícitos referidos a la especulación al usurio del acaparamiento sino también referidos al acceso a las personas a bienes y servicios Tarazón precisó que otras 24 oficinas se dispondrán en todo el territorio nacional en las sedes del ZUNDE para agilizar los procedimientos de denuncias 7 investigaciones legales se llevan a cabo en contra del alcalde de Lechería Gustavo Marcano por hechos violentos ocurridos durante las protestas generadas por la oposición María Gabriela Rondón nos cuenta más tres investigaciones en el Palacio de Justicia tres en el Ministerio Público y una en el Consejo Legislativo del Estado en Suatay son adelantadas en contra de Marcano por pérdida de clases en colegios y liceos por las protestas así como por presuntos hechos violentos generados en este municipio este lunes se llevó a cabo la audiencia preliminar con la participación de ambas partes militantes del oficialismo han acudido ante este tribunal esta es la tercera causa que se presenta en contra nuestra en tribunales y estamos hablando ya del séptimo recurso que se solicita bien sea ante el Ministerio Público o ante el Poder Judicial nosotros queremos ratificar que nuestra actuación siempre ha estado ajustada a lo que establece la Constitución y la ley Marcano informó también que solicitará se abre una investigación por presuntos hechos violentos cometidos en contra de un grupo de manifestantes que se encuentra en Carpas en la Plaza Bolívar de Lechería desde el Estado en Sobategui María Gabriela Rondón Noticiero Benevisión El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV Elvijal Moroso estima que alrededor de 600 abogados se inscribirán para optar a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia entre dos meses y medio tres meses de acuerdo a lo que establece la normativa legal en el momento que se hace el llamado 600 juristas que tienen nivel que se postulan y que se postulan y que llenen los requisitos sin embargo hay que hacer una investigación no hay inscritos todavía pero con las llamadas que se han hecho a la comisión se presume que puede estar por ese orden la vez pasada fueron 520 Amoroso al referirse a la comisión de la verdad de la Asamblea Nacional dijo que todos los revolucionarios necesitan que se conozca la verdad destacó la gestión del presidente Nicolás Maduro y aseguró que hay errores que se están corrigiendo nosotros somos lo que nos interesa que se sepa la verdad nosotros no somos los que ponemos los nylon de poste a poste para que pasen nuestros motorizados trabajadores y pierdan la vida hay que rechazar cualquier tipo de violencia venga de donde venga calificó de productivo los avances logrados en la conferencia de paz resaltó la ley contra los ilícitos cambiarios el aumento del 30% de salario amigos bienvenidos son muchas las razones por las que aparece el acoso escolar sin embargo hoy analizaremos solo una una entre decenas pero que según algunos especialistas incide en el comportamiento violento de algunos niños hablaremos del síndrome de alienación parental lo conoce se los presento a continuación este síndrome aparece cuando en medio de una convivencia violenta o ruptura traumática entre parejas uno de los cónyuges utiliza al hijo para tomar revancha y siembra en él pensamientos y sentimientos de odio contra el otro progenitor si yo le digo a mi hijo tu papá no sirve para nada o tu mamá no sirve para nada le estoy diciendo a la mitad de él que tampoco sirve para nada cuando ellos ven un protocolo de venganza en alguno de sus padres ellos se convierten en vengadores de una herida que no les corresponde a ellos y aquella venganza que en un principio pareciera ser contra el padre termina sufriéndola el niño las consecuencias crece en odio se desarrolla en odio y se convierte en un ser soberbio antipático hasta hedonista actitudes que en muchos casos impactan el segundo anillo social de los niños el colegio porque ellos ven como los otros con los que ellos interactúan están funcionando con sus padres y sus familias más cercanas al ellos no experimentar esa situación obviamente esa sensación desagradable en su estómago esas maripositas que sienten dentro de sí se traducen en agresión en rabia y se manejan situaciones realmente conflictivas dentro del ambiente escolar algo importantísimo que yo siempre les recomiendo es que las peleas entre otras cosas que no tienen que llegar nunca a términos violentos no se hagan delante de los pequeños porque cuando ven esa violencia la adoptan como ejemplo y la ven también como una posibilidad posibilidad válida y la llevan entonces al colegio si mi papá es violento o mi mamá es violenta ¿por qué yo no voy a ser violento? el llamado en esta oportunidad es a los padres a que entiendan que a pesar de lo amargo que pueda resultar un divorcio y las heridas profundas que pueda dejar hay algo en común que hay que preservar sus hijos no conviertan a los niños en repetidores de patrones cerrados de sus vidas siembren en ellos los principios de amor y respeto necesarios para garantizar su sana inserción en la sociedad esa será su mejor herencia al acoso sácalo de un vuelo bueno amigos vamos a hacer una nueva pausa y en breve regresamos 7 de la mañana 37 minutos el alcalde del municipio santos michelena en aragua alcides martínez rechazó el asesinato del concejal del pcv en ese municipio adil fernando blanco ocurrido la mañana de este domingo zulimar dudamel con los detalles para el burgo maestre el móvil de este asesinato puede ser retaliación política porque según él y trabajos que están realizando para disminuir la inseguridad en esta jurisdicción no está siendo aceptado por grupos delictivos nosotros creemos que aquí la calle de los trabajadores es de los honestos y nosotros vamos a seguir levantando esa bandera del respeto de la tolerancia el 8 de diciembre yo dije vamos a ganar los valientes el 8 de diciembre ahora yo digo el día de los valientes no es el 8 de diciembre va a ser de aquí para adelante hasta que me muera y el pueblo de santos michelena me apoya para que tejería sea un pueblo de valientes no de cobarde dijo que blanco era una persona intachable por lo que decidieron darle las órdenes post-mortem santos michelena y cipriano castro un hombre serio un hombre de familia un hombre trabajador que no venía a ninguna fiesta ni nada por el estilo señor sencillamente saliendo a las 6 de la mañana de su casa a trabajar como lo hacemos todo el equipo de gobierno que me acompaña de revolución con solución y bueno se encontró la muerte al salir de su casa es de resaltar que ya autoridades del 6 cpc y ministerio público se encuentran trabajando en las investigaciones pertinentes para dar con las causas y los responsables de este lamentable hecho desde el municipio santos michelena en el estado de aragua sulimar dudamel noticiero benevisión 56 personas fueron asesinadas en las últimas 72 horas en cuatro regiones del país solo en caracas 31 cadáveres fueron ingresados a la morgue de bellomonte en los caobos asesinaron a un taxista cuando se disponía a iniciar su jornada laboral el conductor fue identificado como óscar mantilla bonilla de 63 años en zulia se conoció que al menos 16 personas murieron de forma violenta 13 de los casos fueron por homicidio y otros 13 en accidentes de tránsito en guarico al menos 5 personas perdieron la vida en distintos hechos de violencia 3 de los casos se registraron en san juan de los morros en monagas 4 cadáveres fueron ingresados a la morgue del hospital manuel núñez de maturín en las últimas 48 horas el ministro de educación Héctor Rodríguez aseguró que la consulta educativa está en su mejor momento y representa un gran instrumento para nuestro país Rodríguez informó que el gobierno sigue dispuesto a oír propuestas pero tiene objetivos inalterables como seguir entregando libros y computadoras canaima en forma gratuita creemos en la educación pública la educación pública amerita un conjunto de servicios que los libros se pueden mejorar que la colección se puede mejorar bueno, participe en la consulta díganos qué cosas podemos mejorar y las mejoramos lo que no vamos a hacer es dejar de dar los libros gratuitos que los libros son no se puede usar otro libro por el contrario los mismos libros mandan un satolio lo que no pueden en una escuela pública de este país es exigirle a una mamá o un papá que compre unos libros el ministerio público acusó a 15 personas por su presunta vinculación con la obtención y uso ilegal de divisas otorgadas por Cadivi el fiscal designado informó que tales delitos están previstos y sancionados en la ley contra ilícitos cambiarios vigente para el momento en que ocurrieron los hechos en el año 2010 estas personas presuntamente hicieron uso indebido de las divisas otorgadas por Cadivi a través de sus cupos viajeros y electrónicos por lo que el ministerio público inició la investigación correspondiente el jefe del Core 5 Manuel Quevedo informó que fue incendiada la noche de este lunes en Altamira una unidad de la Guardia Nacional Bolivariana de una manera hasta cobarde por la espalda a nuestros efectivos y le quemaron pues el vehículo por supuesto de una manera sin piedad sin ningún tipo de consideración los atacaron por la espalda bueno nosotros que hemos visto esta actuación de estos grupos ya hemos hecho las primeras actuaciones una vez que tengamos todas las formalidades y teniendo todos los elementos de convicción correspondientes los estaremos llevando a la justicia y de la justicia irán a nuestras cárceles donde tienen que estar estos delincuentes indicó que los funcionarios de la Guardia Nacional que fueron atacados se encuentran en buen estado de salud bueno amigos momento de conocer las buenas noticias del mundo del entretenimiento y nos lo cuenta Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas muy buenos días para ustedes chicos amigos buen día para todos desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas a Matutino el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaño desmintió los rumores sobre su mala salud Graciela Gómez Fernández hija de Chespirito publicó una foto a través de su cuenta de Twitter en donde se muestra al actor sonriente y conectado a un aparato que le ayuda a respirar ya en su camita listo para ver el partido del América escribió la hija del popular Chavo del Ocho y el cantautor venezolano Jordano dio a conocer el nombre de su nuevo disco se llama Manifiesto y saldrá a la venta a finales del 2014 sin embargo el artista da un abreboca al público con tres temas inéditos Quiero vivir un gran adiós dedicados al maestro Simón Díaz y Manifiesto canción que le da nombre a la producción discográfica y una lluvia de estrellas se presentó en los premios iHerb Radio los galardones promovidos por los propios fans estadounidenses recibieron a grandes de la música como Shakira quien cantó su tema Empire Osher quien cantó un éxito de Michael Jackson Pharrell Williams interpretó Happy entre muchos más Pitbull fue el animador del show por su parte la cantante de Barbadoso Rihanna fue la gran triunfadora de la noche al ganarse cuatro premios iHerb Radio como mejor artista del año canción del año y mejor Rhythm and Blue por Pull It Up al igual que el premio otorgado por los fanáticos y este fin de semana hubo una tremenda fiesta en la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos Barack Obama junto a su esposa Michelle fueron los protagonistas de una fiesta anual llevada a cabo en Washington DC en donde se reunieron varias personalidades latinas de la televisión y el cine como la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o la actriz Sofía Vergara y el cantante colombiano Fonseca El sorprendente Hombre Araña 2 en la amenaza de Electro se alzó desde su estreno a la cumbre estadounidense relegando al segundo lugar a la comedia The Other Woman la película en la que Andrew Garfield viste nuevamente su célebre traje rojo y azul obtuvo 92 millones de dólares en su estreno el segundo lugar lo tuvo la comedia romántica The Other Woman protagonizada por Cameron Díaz en la cual recaudó 14,2 millones de dólares en su segundo fin de semana mientras que Heaven is for Real quedó en el tercer lugar con 8,7 millones de dólares Así llegamos al final yo soy Federica Guzmán que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su misión meridiana Muchísimas gracias Federica amigos en la próxima parte en Entrevista a Benevisión Andrina Yepes va a estar conversando con Jesús Cepeda diputado ante la Asamblea Nacional representante del PSOE Eso es al regreso amigos acompáñenos Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tal como lo anunciamos ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV Jesús Cepeda él es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración y además miembro de la Comisión Presidencial Agroalimentaria y le damos las gracias por estar aquí con nosotros muy buenos días Bueno gracias a ti Andrina a Margarita por la invitación y un saludo a todo el pueblo venezolano y en particular pues a toda la gente del Huarico Quisiera que habláramos específicamente de su responsabilidad en la Comisión Agroalimentaria cuando hacemos una revisión de la situación económica del país pareciera que el punto de partida histórico para todos los problemas económicos de los venezolanos se fundamentan en un estilo económico monorrentista que nos hace depender prácticamente y de manera exclusiva del petróleo ¿Qué hace falta para hacer una activación en los otros sectores y específicamente en el que a ustedes le atañen en el que a ustedes se ha ocupado el sector agrícola del país? Bueno en principio debo decirte que la condición rentística venezolana se remonta a inicios del siglo pasado y transcurrieron dictaduras militares con visiones aparentemente nacionalistas y transcurrieron 40 años de democracia representativa y van 15 años de nuestro proceso revolucionario y todavía seguimos siendo rentistas ¿Qué ha pasado en estos 15 años si lo ve a la luz de la autocrítica? ¿En qué ha fallado el modelo que usted representa el modelo revolucionario en buscar soluciones en materia agrícola? Mira nosotros hemos tratado de impulsar un modelo que se fundamente en incluir a los excluidos sin excluir a los incluidos ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tratado de definir una democracia profunda que la hemos llamado socialismo del siglo XXI y no es otra cosa que tratar de construir una sociedad que se funde sobre una nueva ética en los valores de convivencia que profundice la democracia que permite la reactivación del aparato productivo y que haga del país una un modelo donde diversas actividades alternativas constituyan su fuente de ingreso lamentablemente han ocurrido obstáculos de diversa naturaleza nosotros sabemos todas las presiones de índole política que se han implementado en el país a raíz del advenimiento del presidente Chávez del año 99 al 98 al gobierno y todas las presiones que han ejercido los sectores que fueron desplazados y que eran los grandes benefactores de la renta petrolera ese ha sido un elemento fundamental ahora críticamente nosotros hemos definido una serie de políticas que en la práctica cuando vamos a medir los efectos de las políticas podemos decir que hemos sido exitosos en algunas políticas de inclusión y grandes inversiones en el área social pero en el área productiva tenemos algunas deficiencias en responder a la demanda creciente de bienes de consumo y de servicio de la población ¿cuál cree usted es el punto de partida de esas deficiencias? ¿hay algunos sectores privados que pudieran apuntar a la falta de estabilidad jurídica para poder desarrollar por ejemplo el tema de las tierras el tema de las propiedades de las tierras? la agricultura el problema de la agricultura es de vieja data tiene dos dimensiones una dimensión macroeconómica que tiene que ver con la sobrevaluación de la moneda si queremos que la agricultura sea una actividad que ayude a la diversificación económica y sea generadora de divisas tenemos que ver pensar seriamente en cómo vamos a resolver el problema cambiario para que la tasa de cambio real sea favorable al intercambio comercial y controlar la inflación eso es un fenómeno que se va a llevar un tiempo más porque no es un fenómeno nuevo es un fenómeno que venimos arrastrando desde hace muchísimos años de manera que ese es un tema que tenemos que discutirlo con muchísima sinceridad y racionalidad en el país y tenemos elementos de carácter coyuntural que tienen que ver con la respuesta que tenga el aparato productivo yo particularmente vengo insistiendo en la necesidad de un plan nacional agroalimentario a largo plazo desde los 80 estamos hablando en la necesidad estamos insistiendo en la necesidad del plan nacional agroalimentario a largo plazo que se sustente cuánto vamos a hacer los venezolanos dentro de 30 a 40 años cuál va a ser la demanda calórica y proteica de esos venezolanos cuáles son los rubros que podemos producir o si hay la necesidad de un balance importación producción nacional que creo lo más sensato para garantizar los requerimientos calóricos y proteicos y por último cuáles son las condiciones que tiene el país en materia de tierras de infraestructura de capital circulante de capital humano de talento humano es decir para llevar adelante un plan de esta naturaleza ahí han existido fallas nosotros tenemos problemas en los flujos todo lo que es el circuito de insumos para la activación del aparato productivo está distorsionado desde hace bastante tiempo y ahí hemos tenido fallas de organización yo creo en la necesidad del impulso de empresas mixtas para hacer más eficiente esto el problema de la tierra que bueno se deriva prácticamente de la aplicación de la novísima ley de tierra y desarrollo agrario que le viene a dar un contenido dinámico al concepto estático de la reforma agraria eso hay que decirlo ahora bueno en la ley de tierra y desarrollo agrario que tenía como objetivo fundamental la lucha contra el latifundio y la reivindicación de sectores excluidos del campo histórico bueno hay varios capítulos yo he venido insistiendo en que un capítulo menos traumático hubiese sido la aplicación del impuesto predial porque el impuesto predial nos hubiera permitido captar recursos de la ociosidad de las tierras y aquí hay que ser claro y responsable ante el país una cosa es el latifundio que encierra ociosidad de tierra y otra cosa es tierras ociosas porque no toda tierra ociosa es latifundio hay que ver las razones por las cuales una tierra es ociosa de manera pues que la ociosidad a través de pecharla con el impuesto predial hubiera permitido al estado captar tierra para impulsar planes de desarrollo es una apreciación personal que tengo yo sobre el problema de la ley de tierra por otro lado te he dicho hemos debido crear empresas vistas para el manejo donde haya capital del estado y capital privado hemos debido de exigir mayor eficiencia a las empresas recuperadas a las empresas de producción socialistas en el campo que tienen que ser eficientes porque la eficiencia no es arrogable a ninguna doctrina del pensamiento universal llámese comunista capitalista socialista socialdemócrata como tú quieras llamarla tenemos que producir en condiciones de eficiencia porque hay una población que crece y demanda exactamente y precisamente para hablar de eso de la demanda que hay actualmente usted hace un planteamiento de una necesidad de un plan agrario a largo plazo pero los venezolanos sentimos la necesidad de respuestas inmediatas pero el gobierno está importando el problema está en que nosotros tenemos que aquí tiene que haber grandes entendimientos en la comisión presidencial agroalimentaria yo debo decirte con absoluta responsabilidad que lo que he observado de los sectores privados es disposición a trabajar de manera armónica con el gobierno para incrementar los niveles productivos así como eso es posible lograrlo con algunas limitaciones de respuestas en lo inmediato también lo podemos lograr en el plano de la inseguridad pero también te digo lo siguiente nosotros para llegar a acuerdos y entendimientos tiene que haber voluntad política voluntad política porque no basta con que logremos la voluntad política se necesita que haya una base sustancial que le dé sentido a la voluntad política y ahí viene bueno que tengamos capacidad de respuesta para las demandas que nos hacen los sectores productivos en materia de insumos que regularicemos los insumos se está trabajando en eso en materia de la infraestructura bueno creo que el gobierno ha invertido mira aquí no se ha invertido en riego desde el año 64 en las más aguas como ha invertido este gobierno lo que pasa es que la deuda que tenemos en materia de infraestructura agrícola es una deuda que data de 100 años nosotros tenemos por ejemplo en riego 100 metros cuadrados de área regable por habitante mientras el promedio latinoamericano está en 600 estamos bastante lejos y con las inversiones que hemos hecho nos hemos aproximado cerca de los 200 metros cuadrados de área regable por habitante los norteamericanos tienen 2.400 metros cuadrados de área regable por habitante por ponerte un solo ejemplo amén de la vialidad rural que es un problema que tiene que ser atendido de manera conjunta no puede ser que el estado invierta en vialidad rural y los productores no coadyuven a su mantenimiento los productores que es un acto heroico y creo que tienen derecho justicia a pedir que se les inseren los precios de sus productos también tienen que asumir compromisos con el estado por ejemplo en el mantenimiento de las vías nosotros tenemos que reactivar la investigación tenemos que meterle duro a la investigación agrícola porque el problema es tecnológico para poder competir nosotros tenemos que mejorar nuestros niveles de productividad y estamos en el MERCOSUR hay grandes asimetrías en el MERCOSUR nosotros vamos a compensar nuestras asimetrías con nuestra condición de país energético que puede ayudar al apalancamiento del desarrollo de la actividad agrícola pero también con productividad y la productividad la vamos a lograr si y solo si hay un equilibrio entre las políticas macroeconómicas y una respuesta del aparato productivo en términos de eficiencia y aquí necesitamos al sector privado el esfuerzo que se está haciendo allí el esfuerzo que está haciendo el ministro de Agricultura y Tierra creo que es un esfuerzo sincero serio que debemos avalar todo ahora hay sectores radicales en oposición que se están oponiendo a todo esto y el país los venezolanos las venezolanas reclamamos sensatez de los actores políticos para que podamos salir de los laberintos en los cuales estamos metidos en este momento de esta crisis sin renunciar ojo a nuestros principios ideológicos hablando precisamente de esos principios ideológicos yo quisiera que tocáramos un filón político que está hoy en agenda nacional que es que la oposición está rechazando las denuncias que se han hecho desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y dicen que el ministro está montando ollas yo quisiera que usted nos hablara de este tema bueno mira lo primero que te voy a decir es que debemos de exigirle a la oposición democrática que alguna vez diga algo que tenga correspondencia con el esfuerzo que pueda hacer el gobierno en una determinada actividad pareciera que la negación absoluta a todo lo que se hace es una acción más fundamental de su comportamiento político y eso no ayuda en nada al país entonces yo le exijo a la oposición sobre todo a la oposición sensata le exigimos mejor dicho pues yo no hablo en singular de que mire dejemos que el gobierno haga sus investigaciones colaboren con las investigaciones si queremos controlar esta anarquía que tienen focos en algunas zonas puntuales del país con la intención de generar desestabilización en el país porque para nadie es un secreto que esto es un plan orquestado en el extranjero por los sectores interesados en controlar los beneficios de la renta petrolera de eso se trata toda esta crisis toda esta presión que hay y bueno las denuncias que hace el ministro y el ministerio están fundamentadas en una lucha y una obligatoriedad que tiene el gobierno revolucionario de aclarar todo esto para evitar un desajuste del desarrollo de la tranquilidad del orden de la seguridad y de la paz que debe reinar en el país bueno le damos las gracias al diputado Juan Cepeda Jesús Cepeda perdón diputado ante la asamblea nacional en representación del PSUV miembro de la comisión permanente de política exterior soberanía e integración gracias por estar con nosotros bueno gracias a ti bueno de inmediato pase para Gualesca y Manuel las citas en la emisión meridiana aquí los esperamos muchísimas gracias Andrina Cies llegamos al final de noticiero Benevisión gracias como siempre por acompañarnos recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden pasen feliz día gracias